Los Boeing 787 bloqueados desde enero pasado volverán a volar comercialmente dentro de unas semanas, aseguraron los responsables de la compañía estadounidense. El jefe de ingeniería de la aerolínea, Mike Sinnett, lo afirmó desde Tokio enseñando el nuevo diseño de baterías de litio que provocaron los incendios hace tres meses. Cuando tenemos algo que falla en alguna pieza del avión y no sabemos la causa exacta, efectuamos las correcciones necesarias para solucionarlo, venga de donde venga, y tal como ya resolvimos en el pasado. Este responsable avanzó que en un máximo de 15 días terminarán los vuelos de prueba iniciados esta semana después del permiso dado por las autoridades estadounidenses que de momento todavía no permiten los vuelos comerciales del medio centenar de 787, fundamentalmente en Estados Unidos y Japón.